Paloma Valencia cuestionó a la AN. ¿Por qué la agencia de tierras entrega títulos del INCOER? El director de la entidad Gerardo Vega respondió a la senadora mostrando miles de cajas acumuladas perentes a la adjudicación de baldíos que pertenecían al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. El 16 de julio de 2023 la agencia nacional de tierras ANT informó en su cuenta oficial de Twitter que varias familias del plato Magdalena recibieron los títulos de sus tierras. De esta manera se garantiza su seguridad jurídica por habitar en predios que ahora están a su nombre. La senadora Paloma Valencia respondió al crimen de la agencia cuestionando la veracidad de los títulos que se están entregando a las familias campesinas del país. ¿Por qué la agencia de tierras entrega títulos del INCOER? ¿Hacen creer a la gente que entregan títulos nuevos que hacen nuevos propietarios? ¿Están entregando títulos expedidos por el antiguo INCOER y ya registrados en la oficina de registro? ¿Sería un terrible engaño al país? expuso la congresista en la red social. Valencia se refiere al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCOER, que fue creado en 2003 como resultado de una fusión entre el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria INCORA, el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras INAT, el Fondo de Confinanciación para la Inversión Rural de EREI y el Instituto Nacional de Pesca y Agricultura INPA. El INCOER se encarga, ante otras cosas, de adjudicar tierras baldías con capacidad de producción a campesinos. Sin embargo, terminó siendo liquida en diciembre de 2016 por corrupción y gran parte de sus archivos fueron a parar a la ANT que a la Agencia de Desarrollo Rural . Según informó, en su momento el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la ANT debía recibir 28.434 cajas de archivos de carácter misional por parte de INCOER. Finalmente terminó adquiriendo 31.589 cajas de archivos. Además de eso, el Instituto hizo entrega de 4.200 bienes del Fondo Nacional Agrario a la ANT. Desde entonces, la agencia ha estado encargada de tramitar la titulación de tierras de INCOER. Ahora bien, el director de la ANT, Gerardo Vega respondió a la senadora Paloma Valencia diciendo que hay miles de títulos engavetados de INCOER, mientras que en Colombia hay familias esperando a que sus predios sean formalizados. Engaño Paloma Valencia es mantener engavetados, ocultos, escondidos miles de títulos de INCOER ANT. Por décadas miles de campesinos han esperado que el estado le reconozca el derecho a la tierra, señaló el funcionario en Twitter. ¿Qué pasó con el INCOER? El exgerente del Instituto Mauro Paltacerón explicó que la entidad presentaba varios problemas de corrupción y de malos manejos que condujeron a liquidarlo en 2016. El INCOER, como muchas otras entidades del estado, tuvo problemas de corrupción y ese fue el factor principal para que el presidente, Juan Manuel Santos, ordenara su supresión y liquidación. En el proceso liquidatorio identificamos que estaba mal para recomponerlo. Se lograron presentar las denuncias y abren las investigaciones disciplinarias pertinentes dentro de nuestra competencia. Sostuvo el exgerente en conversación con Semana. Según Pactacerón, fueron más de 30 investigaciones disciplinarias las que fueron abiertas en contra de diferentes funcionarios de la entidad. Varias de ellas fueron remitidas a la Procuraduría General de la Nación por parte de competencia del INCOER para llevarlas. Se atendieron más de 300 quejas y unas 40 se remitieron a las tres agencias creadas. Dijo el exgerente repiriéndose a la ADR, a la ANT y a la Agencia de Renovación de Territorio ART. Parte del trabajo que desarrolló el INCOER tuvo retrasos por cumplir con lo establecido en la sentencia T-488 de 2014 en materia de adjudicación de baldíos. Esta situación se empeoró cuando el instituto entró en liquidación y cuando terminó dicho proceso, pues perdió la totalidad de su competencia. Dejamos de adjudicar baldíos a particulares como respuesta a la sentencia T-488 de 2014. Se debía dar una matrícula inmobiliaria a cada baldío y eso no era tarea fácil porque en la práctica hacer el estudio de títulos de un predio que tenga 100 años implica irse hasta el principio para identificar si originalmente era privado o de la nación. Esa demora es lógica y por eso mismo los baldíos se fueron acumulando en virtud de esa sentencia, enfatizó el funcionario al medio citado. Así las cosas la han recibido miles de cajas con casos que no habían sido tramitados y todavía hoy muchas de ellas permanecen guardadas.